Cuando Suke comienza su carrera militar tan joven, va a tener dos escuelas. Primero la escuela de la guerra, que claro le va a enseñar mucho, le va a complementar aquellos conocimientos teóricos que él siempre trató de acumular y de reunir desde su más tierna edad, y luego va a tener la experiencia de algunos jefes militares junto a los cuales va a formarse y a aprender todo el arte del comando, todo el arte de la guerra en las condiciones en que se realizaba tan primitiva en una escala tan desprovista de recursos como fue todo el proceso de la guerra de independencia, particularmente en Venezuela. Él va a comenzar a militar en el oriente de la república, en el movimiento independentista de las provincias orientales, en su cumaná nativa y en toda la región circunvecina, desde 1810, a las órdenes de jefes tales como Mariño y como Bermúdez y como Piar, de modo pues que él va a comenzar su primera experiencia guerrera al lado de estos hombres, de los cuales va a aprender muchas cosas. Y más tarde, el año de 1811, cuando Venezuela se independiza, cuando comienza ya a enfrentarse la definitiva oportunidad de afirmar esa independencia frente a la cometida de Monteverde y se designa a Francisco de Miranda general en jefe, es Sucre uno de los jóvenes oficiales que van a venir al cuartel general de Miranda. Él va a estar en el cuartel general de Miranda en la campaña de Valencia y va a estar en la victoria hasta el momento de la capitulación. Y uno tiene que pensar que algo recibió el joven Sucre, que entonces era un joven oficial de 17 años, de aquella frecuentación en campaña con el veterano general Miranda. De modo que Sucre debió recibir de Miranda, que era un militar de formación científica con una experiencia europea de la guerra, muchas enseñanzas, muchos principios, muchas maneras, muchos modos de comandar y de entender el servicio, que formaron luego parte de su personalidad. Cuando la guerra de independencia de Venezuela entra en su segunda etapa, después del fracaso de la Primera República, allí está Sucre y Sucre va a formar parte de toda la campaña de Oriente y más tarde Bolívar lo va a distinguir de inmediato. Cuando Bolívar lo conoce, se da cuenta de que Sucre tiene condiciones excepcionales. Esas condiciones no eran fáciles de reconocer porque él era humanamente un tipo muy distinto del de aquellos militares pintorescos llenos de arrestos y de violencia que llenaban la imaginación popular del tipo de Bermúdez o del tipo de Piaro, del tipo de Mariño mismo. Él era un hombre callado, discreto, comedido, de pocas palabras, de una extraordinaria seriedad, de una gran rectitud moral, un hombre sumamente disciplinado moralmente en lo interno, comedido en sus acciones, que contrastaba, claro está, con aquellos otros hombres de armas que eran el tipo popular del guerrero, mientras que él formaba una visión más bien intelectual y casi ascética del hombre que tomaba la carrera militar como un servicio superior. De modo que la figura de Sucre contrastaba violentamente. Y esto hacía que ellos lo vieran como un hombre de otra clase, como un hombre que no era exactamente igual a ellos. Sin embargo, Bolívar tuvo el tino de darse cuenta desde muy temprano de lo que significaba aquel joven oficial, silencioso, estudioso, comedido, discreto, lleno de reservas, apartado, aparentemente desprovisto, de ambición, ajeno a todas las intrigas, que lo iban distinguiendo de los demás, y comenzó a confiarle muy temprano, a una edad en que Sucre era todavía un hombre muy joven, misiones de primer orden. Entre esas misiones le va a confiar muy temprano, lo va a ascender a una jefatura militar importante, lo va a hacer general, y lo va a nombrar ministro de guerra, a raíz ya de la época de Carabobo. Y luego le va a designar la misión más importante que tenía Bolívar en el ejército, que era la misión de enviar después de Boyacá y de Carabobo, tropas expedicionarias al sur para garantizar la independencia del Ecuador y del Perú. Esta era una misión sumamente delicada y difícil, y el año de 1822 Bolívar no vacila, escoge exclusivamente al mariscal Sucre, al que va a ser el mariscal Sucre Antonio José de Sucre, para comandar el ejército del sur. Y Antonio José de Sucre sale de Bogotá al mando de una expedición que va a reforzar y a defender y a mantener la situación en el sur del continente, en el Ecuador y en el Perú. El Ecuador y el Perú estaban en una situación difícil, habían proclamado su independencia, al Perú habían llegado las tropas expedicionarias argentinas al mando de San Martín. Pero esa independencia no había podido ser consolidada, se había proclamado en Lima, pero el ejército español con el virrey a la cabeza y fuerte de la mayor concentración de recursos militares que había en la América del Sur, se mantenía sobre las armas y en actitud agresiva en la sierra peruana, de modo que la independencia del Perú estaba completamente insegura, había sido una proclamación de principio, pero quedaba por ganarla con las armas y por consolidarla con las armas. Y ese es el momento en que Bolívar entiende que lo que él ha logrado en el norte no estará consolidado tampoco mientras la independencia del Ecuador y del Perú no se consolide, mientras el sur del continente no esté independiente. Y él decide entonces enviar un ejército expedicionario para prestar ayuda y consolidar esa acción. Y a quien encomienda eso es a este joven general que en ese momento tenía escasamente 23 años de edad. Y Sucre a esa edad tan temprana sale a esa expedición con una responsabilidad de primer orden. Sin embargo, se desempeña con un acierto y un tino extraordinario. No va a cometer ningún error militar y va a manejarse dentro de la intriga política en un país desconocido, en un medio nuevo para él, con un tino y unas seguridades excepcionales. Cuando llega al Ecuador se encuentra una situación comprometida y rápidamente entra en acción. De tal modo que es él quien en la batalla de Pichincha realmente realiza, obtiene y confirma la independencia del Ecuador y se convierte en el libertador del Ecuador a una edad muy temprana y como jefe del ejército expedicionario que Bolívar le ha confiado. Ya esto le da una dimensión muy importante en la guerra del sur. De tal modo que cuando Bolívar llega para incorporarse a esa acción y cuando pasan al Perú y cuando finalmente se da la acción de Junín entonces queda el grueso del ejército español confinado y en actitud amenazante en la sierra peruana. Es una guerra difícil porque se va a librar en altitudes extraordinarias al sur y al norte del Cusco, en el riñón de los Andes, en altitudes a las cuales los soldados que venían de la guerra de Venezuela y de Colombia no estaban habituados, en un clima hostil, en un medio desconocido, con grandes dificultades de maniobra y de marcha y sin embargo esa empresa tan ardua y tan llena de riesgos en que se va a comprometer todo lo logrado en la independencia, Bolívar no vacila en confiarse en la Sucre. De tal modo que Bolívar se retira del mando del ejército, regresa a Lima y le confía a Sucre el año de 1824, cuando Sucre tiene escasamente 29 años de edad, le confía el comando total del ejército como general en jefe y Sucre empieza a desarrollar el plan extraordinario de la campaña de Ayacucho. En esa edad, esto es un hombre muy joven, pero de todos modos un hombre que ya había marcado todo lo que eran las características extraordinarias de su personalidad. Era un hombre a quien repugnaba muchísimo la política, que se mantenía alejado de toda intriga, que daba unas muestras sobrehumanas de estar desprovisto de ambición.